Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a toda la bandita, bienvenidas a una emisión más de Tezcas, el programa de Laboratorio Popular de Medios de aquí del Chantioli y pues el día de hoy tenemos a varios invitados, a una invitadita muy especial que vamos a tener en el programa, vamos a tener también en la música a los compañeros de Zona Urbe y pues bueno, vamos a pasar a los compañeros a que se presenten, presenten el proyecto del que vamos a hablar el día de hoy y en primer lugar tenemos a Yaxigua. Buenas noches a todos ustedes, pues me gustaría invitarlos a un evento que voy a hacer, va a ser una caravana, próximamente les voy a tener el honor de explicarles y yo me llamo Ayaxigua, que significa la mujer que no es nadie. Mi nombre es Javier Pérez y vengo de los Pedregales de Coyoacán. Diego Camatujo, Pedro, Traínia, Santo Domingo. Buenas noches, mi nombre es Gustavo, vengo de Santo Domingo, Coyoacán. Bueno, pues bienvenidos, bienvenida, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Tezcat y pues como ya lo mencionaron, vamos a estar hablando acerca de la problemática que hay en estos momentos en la zona de los Pedregales, al sur de la ciudad en Coyoacán y la historia y la experiencia de resistencia que están viviendo los compañeros y veremos también con Ayaxigua acerca de su proyecto y sobre todo de la historia de resistencia también que ella está viviendo y de propuesta para el cambio. Y pues bueno, ahora vamos a empezar yendo a una rolita con nuestros invitados que son a Urbe, a un bloque musical y pues vamos a escucharlos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya regresamos después del bloque musical. y estamos con nuestra primera invitada que es Ayaxigua. Ella es una compañera que viene de allá de Amatlán, de Morelos y pues viene a contarnos un poco acerca de un proyecto que es una caravana y pues bueno, para no hablar tanto yo y mejor dejarla que ella nos explique. Por favor, bueno, todo empezó en el Congreso de Amatlán, bueno, todo empezó en el Congreso de Abuelos Sabios, en donde me invitaron a participar como abuela. Las abuelas de Perú me invitaron allá a hacer ceremonias, cantos y ayudarles en lo más que se pueda Lamentablemente no se pudo por el pasaporte Así que fui a la montaña a meditar a preguntarle al gran espíritu que por qué no había podido ir Lo que él me contestó, que si iba en avión, iba a ser como un simple paseo más Tenía que hacerlo de una manera que aportara más a las personas Por eso decidí hacer esta caravana Que vamos a empezar este 5 de junio y vamos a llegar a Perú, a la Isla del Sol El evento empieza, bueno, vamos a hacer la ceremonia de apertura a las 10 de la mañana y alrededor de la 1 de la tarde ¿Y de dónde sientes tú que viene esta necesidad de hacer este tipo de proyectos? Pues son varias razones para que ayudara esta caravana La primera ayudará a cumplir la profecía del cóndor y el águila Muchos hermanitos ya nos están apoyando Pero la caravana es también para apoyar y sembrar un poco más Para que nos volvamos a unir como hermanos Para que volvamos a ser una sola cultura Cuéntanos un poquito más sobre ti ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo es tu vida cotidiana? Si vas a la escuela ¿A qué juegas? ¿Cómo es tu vida? Pues tengo una trayectoria de más de la mitad de mi vida Desde que tenía prácticamente 6 años Luchando para que la gente despierte Todas las personas que están dormidas Que no reaccionan y que están en la televisión Intentar despertarlas Y que hagan cosas por la naturaleza Por su madre tierra Naturalmente no voy a la escuela Muchas personas me critican Es que tu papel y quién sabe qué Pero empecé a estudiar en casa Y llevo un aprendizaje mejor, yo siento Porque cuando iba a la escuela no me gustaba nada la lectura En cambio ahora sí me gusté y leo libros como el de Stephen Hawking De la breve historia del tiempo Filosofía como de Nezahualcóyotl Y muchas otras cosas más Cuando iba a la escuela odiaba las matemáticas Iba para abajo y las maestras no me entendían Porque tengo problemas de dislexia Así que hacía las operaciones al revés Pero ahora que salí de la escuela ya voy con ecuaciones de segundo grado Ahorita estoy viendo ecuaciones de segundo grado con la fórmula general Y entonces así voy más o menos en mi aprendizaje Esta es una parte muy interesante a mí me parece Porque dentro de estas propuestas que hemos vivido Para construir alternativas de vida al menos aquí desde el Chantiolín Hemos querido experimentar con la otra educación Con la educación desescolarizada Con la educación que parte desde las necesidades del ser humano Desde las necesidades de la persona De lo que desea aprender ¿Cómo guías o cómo orientas tu estudio? Pues lo oriento más a la curiosidad Si el niño quiere aprender, no sé, de plantas O quiere aprender de historia De lo que él quiera Es la curiosidad la que lo guíe Y no tiene que ser un programa Que ahora te toca estudiar esto Y si al niño no le interesa aprender eso Si él quiere aprender otra cosa Es más, ese proyecto También no es necesario que Agarren, le pinten la planta Si es que quiere aprenderte plantas Que se la pinten Y memorizarse cada parte de la planta Yo pienso que es mejor Que vaya al campo Busque la plantita La abuela La pruebe Y que conviva con la tierra Con la naturaleza Hoy en día Nos han querido separar mucho De la madre tierra Con las capas de asfalto Con los celulares Nos quieren ir alejando Es como si a un niño le pusieran una barrera Y no dejara Que conviviera con su mamá Pienso que es lo que nos están empezando a hacer Aparte de la educación De la forma de educación Que tú has propuesto Y que experimentas en tu vida cotidiana ¿Cuáles otras son las propuestas Que tú les darías A las personas Para reencontrarnos Con la madre tierra? Simplemente que la disfruten Que la cuiden Que no tiren basura Que cuiden sus ríos Que abracen un árbol No que vean un árbol Y ah que bonito Que lo abracen Que lo entiendan Que lo sientan Que sientan la tierra El pasto Yo a veces no entiendo A las mamás que dicen No, no, no Aléjate de la tierra Te vas a ensuciar Cuando es convivir Es amarla Por ejemplo Una palabra náhuatl Es shimoplali Significa Acércate a tu madre tierra No siéntate Acércala Convive con ella Pienso que si las personas Hiciéramos estas cosas Sería mucho mejor Pero nos estamos saliendo Un poco del tema ¿No crees? Sí, claro Aunque yo creo que Es importante Como todas estas experiencias Que has vivido Como una forma de contexto Para que entendamos También un poco La finalidad De tu proyecto Que es la caravana O el proyecto Que estás dando A las personas Y regresando un poco Y ligando esto Que acabamos de hablar Con la caravana Me gustaría Que nos platicaras Cuáles son las actividades Que están propuestas En la caravana Para precisamente Hacer el llamado A las personas A que regresen A la madre tierra Pues en la caravana Vamos a hacer Una serie de cosas Pero vamos a pasar Por comunidades indígenas Para rescatar De su tradición De su lengua De sus danzas De todos los tesoros Que tienen ocultos Recuperarlos Y también Apoyarles en lo más Que se pueda Porque muchas personas Van Y que las personas Les den comida Les den hospedaje Y yo quiero que ahora Sea diferente Que nosotros Les aportemos Con lo más Que se pueda Que salga del corazón Sobre todo Que les apoyemos Con dinero Con trabajo Con todo lo que se pueda Y cuáles son Las personas Que integran Esta caravana O que pueden Sumarse a esta caravana Pues las que Quieran sumarse Adelante Vamos a salir De Teotihuacán En frente De la pirámide De la luna Muchas personas Ya nos están Empezando a apoyar Una Motociclistas Ya nos van a Acompañar En un pedazo Del trayecto Un compañero Que es muy entrañable Para mí Nos ha ayudado Con dos mil carteles También Una persona Con su moto Va a ir adelante Para ir Anunciando Que vamos a llegar También espero Que nos lleguen Invitaciones De comunidades Indígenas Para apoyarles Para rescatar De su tradición De su cultura Por ejemplo Ya recibimos Una invitación De Ayotzinapa Y vamos a pasar Allá Para apoyarles Con todo Lo que se pueda Muchas gracias Y bueno Pues yo creo Que es importante Que nos Nos dieras Algunos contactos En los que Pudiéramos Acercarnos A informarnos Más acerca De esta caravana La forma En la que Podemos apoyar O la forma En que podemos También ayudar Con la difusión Si claro Con mucho gusto Pues Con el evento Con el proyecto Que yo voy a hacer Me tuvieron que abrir Un Face Pero no lo ocupo De adicción Ni nada de eso Solo para Comunicarme Porque yo estoy En contra De esas adicciones El Face Es Ayaxíguate Y es a través De este Con el que Podemos contactar En la caravana Y nos podría Repetir también Un poco La fecha Y la hora En la que parte Es el 5 de junio Y son de las 10 de la mañana Más o menos Alrededor A la 1 de la tarde Muchas gracias Y por último Si nos gustaría Escuchar Un mensaje Para todas las personas Que están escuchando Que tú Quieras regalarnos Y Un pensamiento Un mensaje Que tú Que tú creas Que es importante Pienso que A todas las personas Que tengan un hijo Que tengan problemas Con él O algo parecido Lo protejan Lo cuiden Lo ayuden La mayoría De las personas Cuando ven Un niño Hiperactivo Piensan que Tiene problemas Y le quieren Meter medicamentos Yo les digo Que no Que a ese niño Lo cuiden Si es porque Este Hiperactivo Quiere decir Que a lo mejor Tiene un don Que tiene una cualidad Y no No le metan medicamentos Que la gente Reaccione Y a veces Siento que No pasa nada Que la gente Sigue igual Pero confíen No se rindan Inténtenlo Inténtenlo Hasta que le salga Tlazocamati Pues muchas gracias Compañera Muchas gracias Por tus palabras Por compartirnos Acerca de tu experiencia De vida Y de la forma En la que estás Resistiendo Y estás proponiendo Muchas gracias Por haber necesitado En el Chantioli En tu casa Cuando quieras regresar Y pues ahora Vamos a un pequeño corte En el que vamos A ver un video Acerca de la situación Que están viviendo Los compañeros De Pedregales De Coyoacán En el sur de la ciudad Y regresamos Con los compañeros Para una entrevista Pues todavía no sabemos Con la mina Y polines Todos pasen Sus chocitas Y sin miedo Las culebras Cargaban Sus criaturitas Mi nombre es Jackie He vivido aquí En Papatzin Desde hace 35 años Mi nombre es Isaac Somos aquí Habitantes Desde la colonia De aproximadamente 45 años Casi desde los inicios De esta De esta comunidad Estamos situados Justo atrás De la planta De asfalto De este lado Tenemos el Estadio Azteca De este lado Tenemos el Metro CEU Avenida de Limán Y Metro Tasqueña Estamos justo en medio Este Está Centros comerciales Pues está Gran Sur Que también ha sido Otro de nuestros Dolores de cabeza Porque A raíz de que Se abrió Gran Sur Ya no Nos faltó más El agua Y de este lado Está la Colonia de Santo Domingo Santa Úrsula Y de este lado Y de este lado está El Parque Guayamilpa Una colonia Que con el tiempo Se ha ido Realizando con el esfuerzo De cada uno De todos Sus propietarios De cada De los predios Y en base a eso Se han edificado Las construcciones De una manera Pues En algunos Con proyecto En mano Otras A las posibilidades De cada quien Ya comparando Con otras zonas Residenciales Pues Se ve la diferencia Nada más En el valor Que en la estabilidad Entonces esto no se cambia Por otra cosa Entonces lo que nosotros Teníamos temor O tenemos temor Es de que se quieran Llevar el agua De los pozos A la planta de asfalto Que va a ser La ciudad del futuro El decreto Que firmó Miguel Ángel Macero El 23 de diciembre De 2013 Otorga De forma gratuita El predio De la planta de asfalto A una empresa Que en el predio Dice calidad de vida Es una empresa Paraestatal Hoy ya cambió De nombre Es la empresa Procede Mx Cuyo Nombrado principal Es Simón Ledi Un empresario El jefe de gobierno Este Casaubón Y él Abrieron La La El procede Mx Entonces este Bueno se unieron Y fue cuando Él presentó Yo creo que sus proyectos Es una persona Que nos quiere despojar De nuestros patrimonios Y Eso es lo que yo sé De Simón Ledi Este predio Es muy importante Porque es el más grande De todos Son 15 hectáreas Es el detonante Principal del proyecto De la ciudad Del futuro Pero no es el único Aparte de este Está el de Guayamilpas Es un parque Ecológico Recreativo Que también fue hecho Por la comunidad Que también están intentando Privatizarlo Otro espacio Que hay Pues es el paradero Del Metro Universidad Ese ya fue vendido Ya es un CETRAM Prácticamente lo que se quiere hacer Es un Un megacomplejo De negocios Como Forum Buenavista De ese tipo Nosotros Nosotros nos venimos De Guerrero Porque mi papá Buscó una oportunidad Para que estudiáramos Entonces este Hola, hola, hola Ey, ey, ey Oye Un, dos, 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 sí La renta A los profesores De la universidad A los profesores De la universidad Toda esa Esa economía Que se ha creado Durante años Aquí en Pedregales Pues también está en riesgo Porque Pues la ciudad Del futuro Es Quitarle la propiedad A los A los habitantes Originarios Y convertir esto En una Pensamos en una especie De Santa Fe Del sur Una zona Exclusiva Donde los únicos comercios Que va a haber No va a ser el de Doña Chona Y el de Don Juan O Don Pedro Van a ser negocios De élite De las grandes corporaciones Pues esos son los proyectos De Mancera Vemos en Madero En Regina Entonces Los negocios Que han puesto Son de Empresas Grandes Nosotros como Ningún comerciante Aquí Ni siquiera los transportistas Van a poder competir Porque ese es otro punto Las vialidades Van a ser modificadas Y va a pasar Con concesiones Como la del Metrobús Que ya son concesiones Diferentes a las del Metro Ya no son Son concesiones privadas Donde incluso Son varios dueños Un dueño es el del autobús Un dueño es el de la cajita Que cobra Otro dueño es el que vende De las tarjetas O sea son Empresas Que no sabemos De donde son Hacia donde van Los recursos Entonces si Está en riesgo Toda la La forma De subsistir De los generales Tenemos tradiciones Que hemos seguido Y las cuales Tememos que A partir de que se haga esto Pues que se dé La gentrificación Y vamos a perder Muchísimas cosas Nuestro patrimonio Nuestras tradiciones Muchas cosas Bueno pues A mi me tocó Exactamente Vivir en la parte De la De hecho De un origen De nuestras colonias Y pueblos Pero Conocemos Porque Pues nuestros padres Y abuelos Son fundadores Hace 45 años Gente de Pues cerca de 30 30 mil personas Invadieron Santo Domingo Por el derecho A la vivienda Venían de Guerrero Oaxaca Michoacán Tlaxcala Hidalgo Estado de México Gente de De muchos lados Que Que llegó a esa zona Donde nadie Quería vivir Porque necesitaban Salir adelante Con sus familias Ellos hicieron Y ellas Hicieron un trabajo Grandioso Porque Así se llama la zona Los pedregales De Coyoacán De repente Alguien Dice Bueno ¿Qué es? ¿Por qué? Piedras Ahí hizo Erupción Hace mucho tiempo Un volcán El volcán Chitle Que está en el Ajusco Y Lo que hizo Fue sepultar A una de las Grandes culturas Prehispánicas Que es la cultura De los Cucuilcas Que Se conserva Una parte De esa cultura En la pirámide De Cucuilco A un lado De la Escuela Nacional De Antropología De Historia Cuando hizo Erupción Este volcán Sepultó Todas Las poblaciones Que estaban Alrededor Pero no nada más Eso Sino también Al secarse La piedra Bueno La lava Lo que hizo Fue que quedaron Ríos subterráneos Esos ríos subterráneos Sirvieron A nuestros Padres y abuelos Como pozos Para tener agua Para vivir Hay Hay mucha agua En esta zona Que incluso Pues poniéndonos A leer un poquito Descubrimos Que por ejemplo Un tlato anime Chica Itzcoa Hizo hacer un acueducto Desde los pedregales De Coyocan Hasta Tenochtitlán Entonces Es una zona Que en época Presupónica Fue codiciada Por el agua Dulce El agua Para consumo Humano Y Hoy en día Nuestra Familia Nuestros vecinos Hicieron un trabajo Enorme Sin el gobierno Porque hay que Aclarar eso Lo que cuenta Don Pedro Lo que cuenta Javier El que trazó Las calles El que picó Piedra Fueron Nuestros padres Abuelos El gobierno No hizo nada Y se ahorró Un dinero Ellos Prácticamente Levantaron Nuestras colonias Con el sudor En su frente Y eso El gobierno No invirtió Nada Hoy Después de que Ellos Y ellas Lograron eso Nos quieren invadir Las grandes inmobiliarias Y hay una gran diferencia La invasión De nuestros padres Y abuelos Fue porque necesitaban Salir adelante Venían de comunidades Muy pobres Hoy las inmobiliarias Nos vienen a invadir ¿Por qué? Por su interés Económico Esa es una zona Donde nosotros Yo estaba muy niño Pero el terremoto Del 85 Fue Casi Inperceptible Cada temblor Que hay En esa zona No se siente Entonces Siempre Los grandes Empresarios Los grandes inmobiliarios Han tenido Sus ojos En esta zona Porque ellos Si buscan Su beneficio Su seguridad Buscan Ellos Tener una buena vida Y otra vez A expulsarnos A desplazarnos Hacia donde nadie Quiere vivir Y que ellos Ese trabajo Que hicieron Nuestros padres Y abuelos Pues echarlo a la basura Y apropiarse de eso Es Hoy ya tiene un concepto Para explicar eso Que Le llama gentrificación Que es el desplazamiento El despojo De las poblaciones Originales Para que venga gente De otro nivel económico Apropiarse de esas zonas Y destruir Comunidades enteras Formas de vida Historias Todo eso Es lo que está en riesgo Y eso es lo que Estamos tratando De rescatar Somos los Los tres compañeras Que estamos aquí De la asamblea general De los pueblos Barrios Colonias Y pedregales De Coyoacán Que para terminar Esta parte de la explicación Por primera vez En la historia De Coyoacán Hemos O estamos luchando Con nosotros Nunca había pasado eso Santo Domingo Había luchado por su parte A Jusco Jandelaria Pueblo de los Reyes Santa Úrsula Luis Cortines En algún momento Se unieron Para lograr Que se les diera Ciertos servicios Pero fueron momentos Y solamente Una, dos, tres Colón Ahora estamos todos Unidos El gobierno Nos unió Por su avaricia Los empresarios Nos unieron Por querernos Quitar Lo que Tanto el trabajo Le ha costado A nuestros padres Y abuelos Y eso es algo Que sentimos nosotros A pesar de lo difícil De la lucha Que es Algo bueno Que estamos unidos Y que unidos Vamos a poder Lograr muchas cosas Muchas gracias compañeros Por compartirnos De su historia Y bueno Yo creo que Es importante Mencionar Que la ocupación De tierras Que se Que se hizo En los pedregales En lo que hoy es conocido Como los pedregales Es reconocida Como una de las Ocupaciones de tierra Más grande De América Latina Estamos hablando Como decía El compañero De 30 mil personas Que necesitaban Un lugar Donde vivir Y que llegaron A un lugar Que el gobierno Consideraba inhóspito Para construir Y que A punta de su trabajo Ocuparon todo este espacio Y crearon Sus colonias Su forma de vida Su organización Y pues Ese es el contexto En el que se da La problemática Que estamos viendo ahora De despojo Y pues Podríamos entrar Un poco A la A que nos cuenten Acerca de Que es esto De las ODS De la ciudad del futuro Que es un poco El proyecto Que están planteando Desde el gobierno Y desde los empresarios Que han llegado ahora En forma de inmobiliarias A los pedregales Pues Este proyecto De las zonas Económicas De desarrollo Que quieren imponer No solamente En los pedregales De Coyacán Sino en toda La ciudad de México Es un proyecto De los empresarios Principalmente De origen judío Con los gobiernos No de La administración Actual Tienen proyectos Desde por lo menos 20 años Y justamente Lo que tratan Es de Expulsar Desplazar A las comunidades Originarias El proyecto Más importante De lo que se refiere A las ODS Se llama La ciudad del futuro Es en un predio De 15 hectáreas Donde Actualmente Es una planta De asfalto Este predio Fue donado De manera Gratuita Por Miguel Ángel Mancera Jefe de gobierno A una Empresa paraestatal Procede MX A través de un decreto Del 23 de diciembre Del 2013 Ahí Sería importante Que se revisara Ese decreto Porque De repente Quien dice Que es un invento Nuestro El decreto Fue publicado En la gaceta Oficial Del distrito Federal En ese tiempo Y existe Todavía ese decreto La lucha Que dimos Las distintas Colonias En contra De este megaproyecto Nosotros le decimos Los de muerte Logró Que de manera Temporal Lo suspendieran Pero el decreto Continúa La propiedad De este predio De la planta De asfalto Sigue siendo De esta empresa Paraestatal Cuyo Responsable Directo Es Simón Levi El mismo Que está dirigiendo El proyecto Del corredor Chapultepec Que ahora Recientemente Anunciaron El CETRAM Ahí mismo En Chapultepec También está El Aso de Ciudad De la Salud En Tlalpan La Ciudad Administrativa En La Doctores Es todo un conjunto De megaproyectos Todos netamente Empresariales En zonas Donde ellos Donde ellos Consideran Clave Para Apropiarse Para Para tener El control De ellas Y que Lo que van a hacer Es modificar Toda la forma De vida Porque Por ejemplo En la Ciudad del Futuro Uno de los Plantamientos Era El construir Torres De 30 niveles Y traer A por lo menos 40 mil Nuevos habitantes De alto nivel Económico Entonces Al traer O al realizar Edificios De ese tamaño Y traer Tanta población Nueva Eso significa Que hay que Modificar Vialidades Que cambia El uso De suelo Que el agua Se va a distribuir De diferente manera Lo que Lo que va a resultar Con esto Es que si lo hacen Es que Es un Es un desplazamiento Lento Muy lento Porque lo que hacen No es Ir y quitarte Tu terreno Tu casa Porque es de repente Lo que muchos dicen Eso no va a pasar Lo que va a pasar Es que Van a subir Los impuestos Van a cambiar Las vialidades Y entonces Te van a ahorcar Económicamente Te van a estrangular Cuando tu no puedas Pagar el predio El nuevo costo Del agua El nuevo costo De los servicios Que haya Pues simple y sencillamente Te van a decir Pues danos ese predio Tu no lo puedes pagar Y que venga alguien Con una posición económica Más alta A hacerlo Lo que está pasando En el predio De Aztecas 215 Que es donde Abrieron Este manantía En la Inmobiliaria Quiero Casa Digamos que es un ejemplo De la ciudad Del futuro En pequeño Como no pudieron Hacer este megaproyecto En este predio De 15 hectáreas De donde era La planta de asfalto Ahora lo que están Haciendo es Intentar con proyectos Pequeños Entre comillas Alrededor de toda La zona Para ir invadiendo Poco a poco Ir llenando De edificios Edificios Y cuando menos Nos demos cuenta Ya estamos En una muralla De edificios Y que va a pasar Con los que quedemos En medio Vámonos para afuera Ese es Porque los Este proyecto No es para hacerlo En un año Ellos tienen Planes Para por lo menos 30 años Y eso no solamente Está pasando En la ciudad de México Está pasando En muchas ciudades Del mundo Esa es la ciudad Del futuro Esos son los Megaproyectos De muerte Por los que Tenemos que estar Organizados No para 3 años No para 6 años No con un partido Político Tenemos que estar Organizados Como pueblos Como comunidades Por mucho tiempo Porque ellos Tienen todo Una estrategia Para lograrlo También por ejemplo Lo han hecho Con el Con la imposición De ductos De gas natural De una transnacional Que se llama Gas natural Fenosa Sin consultar A los vecinos Sin consultar A nadie De repente Llega esta Transnacional Y empieza A abrir La calle Nuestras calles Cuando les preguntamos Bueno y A quien le preguntaron Mira la delegación Nos dio este permiso Gobierno central Nos dio este permiso Y hace rato Nosotros platicamos Quien picó piedra En Santo Domingo En Ajusco Nuestros padres Y ahora Una transnacional Va a venir A apropiarse De nuestras calles Porque cuando Nos oponemos A ellos Dicen Que si nosotros Abrimos los ductos Eso ya es propiedad Privada Quiere decir Que están Privatizando Nuestros subsuelos Nuestras calles Ellos Llegan con seguridad Privada del Estado De México Llegan con grupos De choque Si son proyectos Tan buenos ¿Por qué siempre Lo hacen a espaldas De la comunidad? ¿Le suena lógico Que se dan Un predio Tan importante Tan grande Un 23 de Diciembre? ¿Por qué no lo hicieron Otra fecha? ¿Por qué el 23 de Diciembre? Porque estamos Distraídos En la Navidad En el fin de año ¿Por qué si son Tan buenos Sus proyectos? ¿Por qué siempre Lo hacen a escondidas? ¿Por qué siempre Usan ese tipo De estrategias? Pues porque No lo están haciendo bien Porque saben Que la comunidad Se puede defender Se puede organizar Y a pesar de que Se han valido De todo este tipo De cosas Nos hemos organizado Pues del predio De Aztecas Que ahorita Van a contar Más ampliamente Los compañeros Durante las noches Permitieron Que sacaran Pipas y pipas Con agua De ese manantial Y se las llevaran Quien sabe a dónde Pipas sin placas Sin logotipos También les abrieron Túneles Para conectar Directamente El predio El interior Del manantial Al drenaje Y la misma Delegación Les hizo Las aberturas O sea No fue que ellos Lo hicieron La pura Piedra inmobiliaria Lo hicieron ellos Y también en la noche Horarios donde la gente Está Llegando a su casa A descansar Pues ya no podemos Descansar Porque a cualquier hora Nos llega Gas natural A otra hora Nos llega Los megaproyectos Las inmobiliarias Las cuadrillas De CFE O sea Nos están Atacando Por tantos lados Pero aún así Estamos tratando De organizarnos Eso es lo que Eso es la ciudad Del futuro Eso Que no es el futuro El futuro Ya lo construyeron Don Pedro Javier Nuestros padres Ellos construyeron El futuro Yo vivo ahí Porque ellos Construyeron Un futuro No es Es mentira Que ellos van a ser El futuro El futuro Lo estamos viviendo Porque ya nuestros padres Y abuelos Ya lo construyeron Muchas gracias Compañeros Y bueno pues Vamos a A hacer una pequeña Pausita Musical Y regresamos Para que los compañeros Nos cuenten Específicamente De cuál es la situación Que han estado viviendo Si mal no recuerdo De un año para acá Más o menos Aproximadamente Con estas constructoras Que han Este Que han intervenido En los manantiales De la zona De Pedregales Ahora vamos a escuchar Vamos a ver Un videito Con una rolita De los compañeros De Copal Que estuvieron Apoyando Durante El plantón Durante La barricada Cultural De En defensa Del Chantiolin Hace aproximadamente Un año Vamos a verlo Donde el sol Donde este hermoso sol Nace para todos Para todos Todo Para todos Todo Porque esta lucha No solo es nuestra Dicen las aves Ennobladas La libertad Del río Está En la voluntad De los niños En el canto Del jilguero Y del senzontle Del camino Del venado Para todos Todo Para todos Todo Para todos Para todos Este cabrón Es Y del senzontle 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 Si el chantí se cae, ¿dónde te vas a esconder? Si el chantí se cae, ¿dónde te vas a esconder? ¡Corre venado! ¡Corre venado! ¡Ese ya no te es el camino! 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 ¡Corre aquí, corre aquí, corre aquí, corre allá! ¡Corre aquí, corre aquí, corre allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Buscando libertad! ¡Corre aquí, corre aquí, corre aquí, corre allá! ¡Corre aquí, corre aquí, corre aquí, corre allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Búscalo! ¿Cómo se percatan? ¿En qué momento? ¿Y cómo hacen esta denuncia? ¿Qué respuesta obtienen de las autoridades? ¿Y cómo proceden a la cancelación o a la suspensión de la obra? Bueno, nos enteramos porque cuando empieza la constructora a trabajar, nos dimos cuenta cuando el agua que ahí emana y ahí sale, se iba al drenaje. Entonces, ellos conectaron varias mangueras de cuatro pulgadas, como ocho más o menos, y a la vista del público, mandaban el agua en la drenaje o en la calle que corría, ahí el agua, y fue como, pues nos dimos cuenta, y bueno, pues ya nos empezamos a organizarnos para recorrer a la autoridad a través de escrito, oficio y eso, el cual jamás ha sido contestada porque, bueno, pues no sabemos la razón, pero eso fue lo que se hizo desde hace más o menos tres meses y medio, a mediados por ahí de enero de este año, y por eso, bueno, fue la manera en que nos dimos cuenta, por tanta agua limpia que se tiraba en la calle y al drenaje al mismo tiempo. Bueno, inicialmente ellos pensaron que nadie se iba a dar cuenta, o sea, de la obra empezaron a, este, tenían el permiso para demoler una escuela, que fue lo que compraron la escuela, demolieron la escuela y sin permiso alguno, demolieron hacia abajo, entonces el permiso para demoler, este, el subsuelo es muy caro y a ellos, este, pues es más caro que el de construir, entonces a ellos no les conviene y como ponen sus tapiales, sus bardas ahí y nadie se entera, pues ellos escarban y escarban, las autoridades sí se enteran, pero sabemos que, pues están en contubernio con ellos y no lo sabemos explícitamente porque no los vemos, pero, pero estamos en el entendido de que si hacen algo, este, si yo estoy haciendo mi casa, pues estoy poniendo un tabique, inmediatamente llegan y me clausuran, ¿cómo es posible que en una hectárea de terreno no se den cuenta qué es lo que está pasando? Entonces ellos pensaron que, sacando el agua, no iba a tener ningún problema, ellos podían seguir escarbando, pero el resultado es que es un venero muy importante, es que surte no nada más a, a los pozos que están, este, alrededor del pueblo, surte a, este, es, es, es un medio de, de vida para mucha gente adelante, entonces, este, por más que hemos hecho denuncias, los compañeros de Santo Domingo de la Jusco, fueron los primeros que se, se percataron y empezaron a, a trabajar, y ya ni siquiera lo de los reyes, que es el, el lugar donde la afectan, después se unió el pueblo de los reyes y después se une el pueblo de la Canelaria, para apoyar, como dice el compañero anteriormente, este, este es, este es algo histórico, porque nunca nos habíamos unido para, para algo y nos estamos uniendo por el agua, pues estamos en, en el entendido de que estos señores están haciendo las cosas de manera, eh, deleznable, que no les interesa el agua, que les interesa nada más su proyecto, y están pagándole a medio mundo con tal de, de tapar el ojo a macho, pero es imposible tapar el, el sol con un dedo y, este, y es lo que pretenden hacer ellos, nosotros ya nos dimos cuenta, eh, a mediados de enero, este, eh, empezamos a meter papeles, y, y ninguno ha servido, porque ellos no, no ven, entonces ya llevamos ocho asambleas ahí, cerramos la calle, y nos vimos en la necesidad de hacer el plantón, en el plantón, pues, este, estamos tratando de subsistir, y, y que las autoridades vean, que es lo que está pasando, curiosamente el día del plantón, ese día llegaron a clausurar, pero por medidas de seguridad, ni siquiera, ni siquiera los dejaron entrar a ellos, como autoridad no los dejaron entrar, entonces, pues, el, el dueño del terreno, no, pues, no importa un reverendo rábano lo que pase a la comunidad, y, 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 y se pasa a la autoridad por, por el arco del triunfo, entonces, estamos, eh, nos quedamos, nos vimos en la necesidad de hacer el plantón, y es lo que nos ha resultado ahorita, y, pues, estamos esperando, ya, tenemos una entrevista con, este, Patricia Mercado, pero nos, nos fue impuesta por medio de 320 granaderos, entonces, este, nos fue acercar, y, y, afortunadamente, pues, no pasó nada, pero, pero, por medio de intimidación, quiere que vayamos a una plática, entonces, pues, nada más fuimos a ofrecer nuestra postura, y, nuestra postura es un diálogo abierto, estamos abiertos a la postura, queremos que, este, Miguel Ángel de Mancera vea el problema, y que él lo resuelva, pero, pues, hasta donde vemos, no le interesa. Muchas gracias, compañeros, y, bueno, se, se une a, aquí a la, a la charla, a la entrevista, el compañero Andrés, que también es de allá, de, de la colonia de Santo Domingo, ha vivido allá por un tiempo, y también ha tenido una experiencia dentro de, dentro de la organización de resistencia, y, pues, también, eh, como ustedes lo mencionan, que es muy importante, eh, la forma en la que esta, enfrentar esta problemática ha sido la que ha unido a las colonias, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia organizativa que han tenido? ¿De qué forma se, nace esta experiencia organizativa, en la que viene a culminar, a culminar, perdón, en la formación de la asamblea? Eh, pues, sí, prácticamente, esta asamblea general de los pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán, nació de, del enojo, eh, no hubo un plan en sí, eh, de repente, eh, a fines de enero, se abrieron mesas de trabajo con el delegado, Valentín Maldonado, donde, no nada más íbamos a tratar esa problemática, íbamos a tratar más, como la de la ciudad del futuro, la de gas natural, la de CFE, la del predio, pero, de buenas a primeras, media hora antes de la, de una de las mesas de trabajo que se iban a hacer, manda a la secretaria y nos dice que, no, que no hay reunión, entonces, pues, están, eh, ahí estábamos en la delegación Coyoacán, y, pues, los vecinos que nos encontramos ahí, pues, dijimos, pues, tenemos que hacer algo, ya se burla, ya basta de que se burlan de nosotros, y, eso fue un día lunes, y dijimos, pues, vamos el viernes, vamos a plantarnos donde está la, la, la obra, y vamos a, a mostrarle a todos, sacando las mangueras, de que es agua limpia. Entonces, llegamos ese primer, fue el último viernes de enero, de este año, y, eh, afortunadamente mucha gente, muchos vecinos respondieron, y a partir de ahí se formó la asamblea general de los pueblos, barrios, colonias, y pedregales de Coyoacán. Cada viernes nos reuníamos ahí para denunciar lo que estaba pasando. Las autoridades, en lugar de hacer caso, a partir de ahí empezaron a ocultar lo que, lo que ya todos habíamos visto. Como bien comentó don Pedro, durante varios meses, las mangueras estaban así, a, 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 solamente estaban tapadas con tablas. Cuando la asamblea general empieza a protestar, lo que hacen es abrirles este túnel para conectar directamente al drenaje. Es decir, empiezan a hacer una serie de, de cosas para que la gente no sepa, pero tenemos fotografías, tenemos videos, tenemos un montón de evidencias de lo que han hecho desde que la constructora hizo esa excavación, que como comentó el compañero, de la cual no tenía permiso. La asamblea general empezó a tomar forma poco a poco y una característica muy, muy importante de esa asamblea general es que es soberana, que no pertenece ni depende de ningún partido político ni de ningún personaje de la política. La asamblea soberana discute y toma acuerdos de manera libre. Cualquier persona, partido político, que ha intentado montarse en la asamblea general, los propios vecinos los hemos hecho a un lado. ¿Por qué? Porque ellos solamente buscan su interés particular. Entonces la asamblea general se ha mantenido firme y se toman las decisiones abiertamente entre todos. La asamblea general fue la que decidió realizar el plantón y la asamblea general es la que los sostiene. A pesar de que han intentado querernos abrir mesas de diálogo con los que ellos consideran líderes, pues la asamblea general ha sido clara, aquí no hay líderes. Y esa es una preocupación que tiene Miguel Ángel Mancera, el gobierno, la propia inmobiliaria, porque no hay con quién negociar. No hay. Porque todo lo que ellos quieran decir no lo tienen que decir a la asamblea general. No lo tienen que decir a alguien en particular. Y si lo hacen porque ya lo intentaron hacer, esas personas no tienen la representatividad de la asamblea general. Y todo lo que acuerden con alguien que no sea la asamblea general no tiene validez. El plantón y la asamblea general va a seguir resistiendo y el plantón se llama así En Defensa del Agua y Nuestro Territorio. Porque esto va más allá como le dijimos hace rato. Son varios proyectos los que tienen. Aquí en particular con este predio lo del agua. Pero lo que significan las inmobiliarias es apropiarse del territorio. Por eso el plantón se llama así. El plantón en defensa del agua y de nuestro territorio. Así es como estamos trabajando la asamblea. Tenemos comisiones de prensa, de enlace, de cocina, de acopio, de guardias. De todo lo que necesitamos para poder seguir adelante porque no ha sido sencillo. Bueno, pues aquí aprovechamos que agradecer aquí en este espacio tan importante que el propio Chantiolini hizo una actividad allá y presentaron una obra que refleja la defensa del agua no solo a nivel de una colonia sino a nivel histórico que tiene que ver con bueno, con la obra de la de Teatro de la Abuela Grillo que nos explica que el agua pertenece a la Madre Tierra no pertenece a un gobierno a una colonia es algo más grande todavía, ¿no? Entonces, pues aprovechamos para agradecer que dentro de las actividades que se hacen en el plantón es eso, ¿no? Que nuestros vecinos nosotros mismos sepamos que este problema no nada más es ahí sino es en muchos lados y que hay mucha gente trabajando jóvenes, adultos, niños trabajando para que la Madre Tierra la podamos defender. Hace rato escuchamos a la compañerita que nos habló de la caravana y pues es igual, ¿no? O sea, es la misma lucha con formas diferentes pero que pues también abrazamos porque son luchas que nos hermanan. Claro que sí como venía puntualizando ahorita Gustavo esta asamblea se da en base a la necesidad de las colonias a la urgencia de que pues se ven que se está tirando agua y pues hay asambleas que se van dando en las que se ponen de acuerdo el órgano máximo el órgano rector de esta organización es la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias y pues se toma claro la decisión de hacer el plantón en sí por los megaproyectos que se están haciendo en Santo Domingo y otros ejemplos podríamos citar, ¿no? como Miscuac por ejemplo que talaron 300 árboles para construir un segundo puente aquí en Chapultepec el corredor cultural que de cultural no tiene más que consumir, ¿verdad? Entonces pues estas asambleas que se vienen dando se empiezan a generar como una cohesión una cohesión de barrios que no se había dado en algún momento ¿verdad? y pues claro la respuesta del gobierno con la secretaria de gobierno del Distrito Federal Patricia Mercado pues lo que considera conveniente es enviarnos a los granaderos la noche que nos plantamos y al otro día el viernes ellos pues surgen digo plantean un evento en el que sí pueden cerrar las calles ¿no? pueden cerrar una de las avenidas principales aquí nos muestran ellos el despotismo y el nepotismo con el que pueden ellos pues pues actuar actuar en esta en esta gentrificación que se viene dando es este pues deleznable como venía comentando el compañero el la manera en como pues el gobierno manda a pues a los granaderos ¿verdad? pues yo llevo 20 años viviendo ahí en Santo Domingo toda mi vida he rentado en los pedregales he vivido en diferentes calles de ahí me ha tocado pues ver como como la colonia en en diferentes situaciones pues no no hay una un despertar eso si cabe aclararlo no hay un una conciencia colectiva yo creo que uno de los logros que se ha dado en esta en esta en estas organizaciones es pues difundir y e informar a la gente informar a la gente sobre lo que está pasando porque pues como dice Doña Philly el 10 de mayo el agua es vida y pues hay que defender la vida pues hasta aquí mi participación Bueno pues muchas gracias a los compañeros por compartirnos de su experiencia organizativa y bueno un poco para para ir abriendo hacia el bloque siguiente que es que es que esta asamblea de pueblos y barrios de los pedregales está también marchando junto con la campaña por la defensa de la madre tierra de la cual también es parte el chantio y pues un poco nos gustaría que para abrir abrir este tema que nos hablaran acerca de cuál es la importancia ya habían tocado un poco el tema pero quizás profundizarlo un poco más cuál es la importancia del venero de este de esta anantial que se encuentra en esta zona de los pedregales no solamente para las colonias que se encuentran en este lugar sino para el resto de la ciudad bueno estamos conscientes de que el agua se escasea en varias partes de la ciudad por ello nos duele el alma ver que se derrame al drenaje o a la calle millones y millones de litros por el cual ahí tenemos por ejemplo Iztapalapa que han venido padeciendo de agua durante muchos años y estos señores pues como ellos están bien ellos no les no les falta nada tiene todo tiene el apoyo del gobierno tiene la policía tiene dinero y tiene pues todo mientras el pueblo bueno pues tiene que sufrir tiene que padecer tiene que aguantar por ello este si nos preocupa y muchísimo de que el agua que se riega que se tira que se desperdicia es para consumo humano el cual tenemos que defenderlo hacer conciencia de que esa agua se debe de aprovechar de manera correcta a donde se necesite a donde haga falta más y pues este tenerlo ahora sí que cuidarlo para las siguientes generaciones creo que esa es la situación porque como sabemos en varias partes los pozos los manantiales los ríos se secan y bueno pues por tanta tala tala clandestina también en los bosques nuestros bosques y pues los manantiales se van se van acabando y por ello hay que cuidar el agua porque para para el futuro pues no no sabemos que pueda pasar ¿verdad? Sí bueno a partir de que este clausuraron la obra ellos no pueden trabajar bombeando el agua entonces este se ha dado el caso de que el 75% del predio estamos hablando de una hectárea se ha inundado tiene 6 metros de profundidad ahorita el agua creció este está está saliendo el agua está brotando y estamos hablando de una capacidad de millones de litros este que se desperdician y si bien esa agua no es potable que ya sabemos que si es potable pero las autoridades pretenden decirnos que no es potable pues puede haber una planta de tratamiento ahí y no sería muy costoso y sería muy benéfico para toda la zona muchas gracias entonces con esta información acerca de la importancia del venero de agua que está siendo desperdiciada por esta constructora en los pedregales dejamos aquí un como un inicio para que después de este corte hablemos acerca de la campaña por la defensa de la madre tierra y mientras vamos a hacer una pequeña pausita musical vamos a ver un video de una rolita que se aventó la misanteña de Santa Cecilia durante la barricada cultural por la defensa del chantio y nace más o menos un año de la barricada de la barricada ¡Gracias! 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 Para que nos cuenten un poco acerca de su adhesión a la campaña por la defensa de la Madre Tierra, esta campaña a la que también estamos adheridos nosotros como Chantiolin, que también se encuentran los compañeros de San Salvador Atenco que han estado resistiendo a la construcción del aeropuerto, también se encuentran los compañeros de San Francisco Xochicuautla que han estado en resistencia defendiendo su bosque ante la construcción de esta autopista Toluca. Entonces, pues bueno, vamos con los compañeros para que nos cuenten un poco acerca de qué se trata la campaña de la defensa de la Madre Tierra y cómo es que deciden adherirse. Bueno, la defensa de la Madre Tierra surge a razón de muchos despojos de tierra en todo el territorio mexicano. Como estamos viendo en estos momentos, las empresas transnacionales que llegan a México, pues vienen en busca de tierra, en busca de expropiar tierras comunales, ejidales y propiedades también para sus empresas y despojando a los campesinos sus tierras. A los colomones, como ahorita nos está sucediendo aquí en Santo Domingo, por ello nace esta lucha en defensa de la Madre Tierra y los pueblos, bueno, que bueno que estamos haciendo conciencias, nos estamos uniendo para defender lo que nos corresponde como pueblos originarios, como pobladores de las distintas regiones de este país. Porque esto no solamente sucede aquí en la Ciudad de México, sino en todas partes, por donde quiera uno que camine, hay empresas, hay grandes compañías que compran a precio muy bajo las tierras y despojan los vecinos o los habitantes de una zona, de un lugar o de un pueblo para ellos construir grandes empresas, por eso nace esta lucha en defensa de la Madre Tierra. Sí, bueno, en sí la Asamblea General como tal no está adherida a la campaña. Hay grupo, un grupo de Santo Domingo y de la Colonia Jusco, que fuimos invitados desde hace aproximadamente cinco meses, todavía no existía ni la Asamblea General, cuando nos dieron la información de lo que era esta campaña y fuimos asistiendo a las reuniones, participando en los grupos de discusión, grupos de trabajo y en el proceso de que se está gestando la campaña es cuando ocurre esta lucha de la Asamblea General. De hecho, cuando fue el lanzamiento de la campaña, el 10 de abril pasado, ya existía la Asamblea General, asistimos a algunos compañeros al lanzamiento y hemos estado de cerca con ella y vamos a seguir con ella. Ahora se está haciendo el trabajo de concientización, el trabajo de información para que en algún momento la Asamblea General pueda adherirse a la campaña, que analizando o viendo cómo es la lucha que estamos llevando a cabo, pues tenemos muchos puntos en común, por ejemplo, que lo que en un primer momento nos interesó para participar en la campaña es que no está fuera de los partidos políticos, que son los pueblos, comunidades, indígenas, campesinas, colectivos, estudiantiles, colonos, que de manera independiente nos hemos organizado para luchar contra el capitalismo, que es el que está destruyendo a nuestra madre tierra, hay que decirlo así, el que lo está destruyendo no es un gobernante nada más, es un sistema, y ese sistema no nada más está arrasando con nuestras comunidades indígenas, campesinas, también lo está haciendo en la ciudad. De repente hay quien piensa que el despojo nada más es en el campo, el despojo también está en la ciudad, y esto que contamos hace rato de la ciudad del futuro, de las inmobiliarias, de gas natural fenosa, son ejemplos claros, concretos, de que también existe el despojo en la ciudad. Y a nosotros nos pareció muy importante participar porque principalmente en la Ciudad de México las luchas están siendo cooptadas por partidos políticos, y son luchas que son usadas. Y nosotros dijimos, a ver, si todos los partidos políticos ya nos demostraron que lo único que les interesa es el negocio de la política, porque es un negocio nada más, pues nosotros no tenemos nada que hacer ahí. A nosotros nos interesa nuestra historia, nuestra comunidad, nuestra cultura, y una manera de defender en la Ciudad de México a la madre tierra es participar dentro de esta campaña. De hecho, este viernes vamos a tener la presentación de la campaña nacional en defensa de la madre tierra ahí en el plantón de Avenida Aztecas 215, donde el Chantiolín va a ser parte de esta presentación. Y otras organizaciones van a venir compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, de allá de Guerrero, compañeros del pueblo indígena de San Francisco Magú en el Estado de México, los compañeros de la organización Francisco Villa de la Izquierda Independiente, que es el grupo que quedó independiente de lo que se conocía antes como los Panchos Villa, y diversas organizaciones que vamos por el mismo camino de la lucha fuera de partidos políticos, de la lucha independiente, de la lucha soberana, donde los pueblos podemos decidir. Es por eso que estamos en la campaña, porque creemos que es el camino para lograr enfrentar al capitalismo. Ya no nos creemos en estas historias de que el candidato, el partido, la promesa va a cambiar las cosas. Eso no. El único que va a poder cambiarlo es el pueblo. Y un cartel que está en el plantón dice de manera muy clara, solo el pueblo organizado puede defender el agua, el territorio y la vida. Bueno, pues muchas gracias compañeros y nuevamente reiterarles la invitación al plantón de Avenida Aztecas 215, que es en donde podemos llegar a apoyar principalmente con presencia y después también con aquellos apoyos materiales que se puedan entregar al plantón. Sabemos que siempre hace falta comida, llevar quizás una despensa, llevar quizás un apoyo en monetario, lo que ustedes estén en posibilidades y pues claro, la presencia es muy importante. Entonces, pues este viernes es la presentación. ¿A partir de qué hora? A partir de las 6 de la tarde, aquí en este plantón, para que pues todos aquellos que gusten apoyar, le caigan. Y bueno, ahora vamos a hacer un enlace allá directamente hasta el plantón, en donde se encuentra nuestro compañero Salvador y que va a platicar con los compas que están allí ahorita. Bueno, tuvimos una pequeña falla técnica, pero enseguida trataremos de comunicarnos con el compañero Salvador para escuchar a los compañeros que están allá en el plantón de los Pedregales. Y bueno, pues también queremos reiterarles la invitación. Este fin de semana, este sábado 14 de mayo, aquí en el Chantíolín, vamos a tener un evento, unas pequeñas jornadas en defensa del territorio y contra el despojo, en donde también estarán acompañándonos nuestros compañeros de Pedregales, así como también los compas de San Salvador Atenco, también estarán los compañeros de San Pablo Tecalco, y también estarán los compañeros de San Francisco Xochicuautla, platicándonos acerca de sus experiencias de resistencia, pero sobre todo la finalidad de este foro es que nos sentemos y que empecemos a dar propuestas desde estas experiencias de resistencia y sobre las experiencias que se quieran sumar en este día, que empecemos a dar propuestas acerca de cómo podemos enfrentar esta situación de despojo, esta situación de resistencia, no solamente desde el campo, sino también desde la ciudad, en donde el Chantíolín hemos entrado como integrantes de esta campaña por la defensa de la Madre Tierra, al momento en el que nos encontramos en un territorio urbano, al igual que los compañeros de Pedregales, y que reclamamos el derecho a la ciudad, y que reclamamos también el derecho a un espacio digno de recreación, de cultura, de educación, al igual que los compañeros de Pedregales, que reclaman un espacio de vivienda, pero también un espacio de recreación de la vida para sus familiares, un espacio donde se respete a la Madre Tierra y donde se intente construir un desarrollo que sea respetuoso y armonioso con la Madre Tierra y que pensemos sobre todo en esas generaciones futuras que necesitarán agua, que necesitarán suelo, que necesitarán alimentos, que necesitarán también educación, que necesitarán aprender de estas historias, como ya lo relatan ustedes, en donde hacen ese recuento de mis padres, mis abuelos construyeron eso que tenemos ahora, pues ahora nos toca a nosotros dar estas propuestas, dar esta batalla, y pues enfrentar esta situación de despojo y de gentrificación que se está viviendo ahora en la Ciudad de México y bueno, pues no sé si los compañeros les gustaría darnos quizás unas palabras adicionales acerca de cómo podemos apoyar su lucha, cómo podemos acercarnos al plantón y de qué es lo que viene. Bueno, yo quisiera agradecerles a todos los compañeros de este lugar que nos dan el espacio para manifestar nuestro sentir, el cual igual hacemos una cordial invitación a toda la población que se una en esta lucha, no sólo de los Pedregales, sino de otras regiones, de otros lugares, donde nuestros compañeros y hermanos están viviendo una situación igual de despojos por parte de los gobiernos municipales, estatales y federales que han pisoteado en grande manera la dignidad y el derecho de los pueblos. Por ello necesitamos no quitar el dedo del renglón en esta lucha porque tenemos una gran misión para con nuestros hijos, nuestros nietos, que debemos dejarle un país libre y soberano para que ellos también puedan vivir con armonía en el mañana. Por ello es necesario que hagamos una gran lucha de este país, de este gran pueblo de México donde necesitamos conservar y defender la tierra, el agua y la vida. Eso es lo que yo les hago de manifiesto desde este lugar. Bueno, nosotros necesitamos el apoyo de la gente, afortunadamente lo tenemos y es lo que ha nutrido al grupo. La gente pasa y en qué les puedo ayudar, nos llevan comida, nos llevan naranjas, una fruta, una galleta y esto ha reforzado nuestra experiencia y la verdad pues pensamos en el grupo que iba a ser por unos días el plantón pero pues se extendió y la gente nos está dando motivos para quedarnos ahí y ahí vamos a seguir. Sí, agregándole a lo que comentan los compañeros es que al mismo tiempo que la solidaridad se ha mostrado no solamente de nuestros vecinos, vecinas sino también de organizaciones dentro de la Ciudad de México y fuera de ella lo cual ha sido muy muy importante pero al mismo tiempo esto ha significado una cosa el gobierno no quiere escuchar el gobierno está empecinado en mentir la única declaración que han hecho fue a través de Patricia Mercado Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México que dijo que ella ya tenía todos los estudios y que el agua de este venero es agua mala y que por lo tanto el que tiraran esta agua al drenaje no era malo que estaba bien actualmente la obra está suspendida pero no se ha logrado la cancelación que estamos pidiendo nosotros como Asamblea General y no vamos a quitar el dedo de renglón hasta que se cumplan estas dos demandas es número uno cancelación definitiva de la obra y número dos expropiación total del predio por causa de utilidad pública ¿esto qué significa? que por el ecocidio porque esto lo que han hecho con el agua ya es para considerarlo un ecocidio todo ese daño que han hecho lo tienen tiene que haber responsables y lo primero que tiene que pasar es que ellos ya no pueden tener posesión del predio ellos ya le hicieron un daño enorme a la población a la ciudad de México y ese predio tiene que expropiarse y ahí hacerse un proyecto donde la comunidad participe donde la comunidad decida que se puede hacer en este predio todo esto suena bien pero si nosotros si hemos prendido los ojos los focos rojos porque si el gobierno está empecinado en imponernos una mentira es que vamos a hacer la organización va a continuar pero que como le vamos a hacer para enfrentar esta mentira del gobierno ya lo hicieron con los hermanos de Ayotzinapa nos quieren imponer una mentira histórica aquí en nosotros en Pedregales si nos permiten la comparación estamos vislumbrando que se nos quiere hacer una mentira histórica con respecto al agua que se encuentra en este predio y ahí hacemos un llamado a todas las organizaciones a nuestros vecinos de que estemos alertas porque lo que puede venir es todo una estrategia donde ellos la inmobiliaria gobierno las diferentes dependencias que tienen responsabilidad con este problema se unan y nos entreguen una mentira histórica una mentira que no les vamos a creer nuestros padres y abuelos han habitado esta zona desde hace más de 50 años ellos han vivido con esta agua han crecido con esta agua y no nos vengan ahora con sus mentiras de que esta agua no sirve no les vamos a creer y vamos a seguir luchando a pesar de que nos quieran imponer una mentira eso lo queremos dejar bien claro no nos vamos a creer sus mentiras porque sabemos que hacia eso va la estrategia del gobierno bueno vamos muchas gracias a los compañeros vamos ahora sí a hacer el enlace que tiene que tiene nuestro compañero salvador allá desde el plantón de los pedregales están aquí los de enero se ha avisado a las autoridades de hecho a las autoridades debieron de haber visto ellos cancelar esta construcción sin embargo no lo hicieron y pues nos vimos en la necesidad de estar aquí en el plantón lo instalamos el 29 de abril y pues aquí permanecemos hacemos un llamado a los compañeros que le lleguen a este plantón a apoyar porque el agua es para todos es la defensa del agua defendiendo el agua estamos defendiendo todo el territorio y pues aquí les invitamos si no lo hacemos nosotros como pueblo nadie lo va a hacer tenemos problemas con el agua sin embargo la inmobiliaria tiene más de un año tirando el agua al drenaje agua potable y pues estamos aquí en esta resistencia de defender el agua el territorio y bueno es una batalla más también estamos contra las altas tarifas de la energía eléctrica contra la ciudad del futuro y bueno hoy nuestro grito es inmobiliaria no agua sí y muchas gracias los peregales se aman y se defienden se aman y se defienden los pueblos no se venden se aman y se defienden Gracias compañeros por este enlace y enviamos un saludo a todo nuestro pueblo que está en resistencia. Gracias, compañeros. Aguas sin mobiliarias no, aguas sin mobiliarias no, aguas sin mobiliarias no. Gracias compañeros. Muchas gracias. Bueno, bueno pues ahí escuchamos un poquito de las palabras de Doña Philly que es una de las compañeras que pues conoce la historia de esta colonia y que ha estado al frente de la lucha resistiendo a cada momento para defender el agua de los pedregales y como ella bien lo menciona no solamente es esta lucha por el agua sino por las condiciones en general de vida, por las altas tarifas de la luz eléctrica, por el derecho a la ciudad en general. Y pues muchas gracias a todos los compas que están resistiendo desde el plantón que sabemos que no es fácil, que sabemos que pues que lo que hacen todo esto por amor a su comunidad. Entonces pues bueno nos vamos a despedir ya, vamos a escuchar una invitación del compañero Andrés, los compañeros y pues para despedirnos. Escuchamos a nuestra madrina de los pedregales, para mí la verdad es Doña Philly un ejemplo de lucha, ya una señora grande, nuestra abuelita Doña Philly, pues invitándolos a la danza que se va a hacer mañana, mañana jueves allá en el venero que intentan secar y que pues ahí vamos a estar resistiendo, sobre todo resistiendo a este despojo no sólo de la tierra sino de nuestro lenguaje, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, jugando los medios de comunicación un papel predominante en la mente de la población, de la sociedad, puesto que nos quieren pues inculcar un modo de vida que no es el que pues nuestros abuelos nos heredaron, inclusive hasta hablar de una herencia alimentaria desde la tortilla, el maíz, los frijoles, pues toda una cultura milenaria que vamos a defender realmente, porque no vamos a permitir que nos despojen de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestra raíz, ¿verdad? Entonces mañana el evento La Danza se va a hacer a las 7 de la noche en el plantón, por si tienen tiempo de ir estaremos por ahí los compañeros de La Danza. No sé si los compañeros tienen algunas otras palabras que decir, alguna invitación. Ah, sí, por favor. Pues como asamblea hemos tratado de generar formas de difusión, de informar a la comunidad, pues principalmente lo hacemos de voz en voz con nuestros vecinos, con volantes, con carteles, pero hoy con la tecnología pues hay otras formas de hacerlo, este programa de televisión por internet es una forma innovadora que aquí los hermanos del Chanteolín lo están haciendo, y pues aprovechamos para los que estén lejos, que quieran tener más información o solidarizarse, pues la cuenta de la página de Facebook, Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, y en el Twitter el hashtag GatoPlantónAztecas215, que estemos apoyando en la difusión y en todo lo que venga adelante en esta lucha. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros de Pedregales, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, y pues bueno, igualmente recordarles las páginas de aquí del Chanteolín, también para que a través de estos medios, nosotros estaremos dando también difusión a los eventos que se estén llevando a cabo allá en los Pedregales, que en la página de Facebook estamos como Chanteolín. Algunas otras páginas de Facebook de los proyectos que están aquí en la casa es la página de La Ardilla Manca, que es el espacio, el taller de gráfica, tenemos también la página de Laboratorio Popular de Medios Libres, que es el espacio encargado de este programa, también tenemos la página de Urarte Chanteolín, que es el espacio de medicina autogestiva, la página de Olín Company, que es el espacio de teatro. Entonces, pues les invitamos a que visiten todas estas páginas, la página del Chanteolín, que es en donde se publican los eventos, que nos acompañen este próximo sábado 14 de mayo al foro en contra del despojo y por la defensa del territorio, que vengan y que pues nos sentemos, nos escuchemos y empecemos a construir alternativas para defendernos de todo este despojo. Y pues bueno, muchas gracias a los compañeros de Pedregales, aquí está nuestro apoyo. Y vamos a despedirnos con un videíto de nuestras compañeras de batallones femeninos, que estuvieron apoyando también aquí en la barricada cultural de Chanteolín. Y pues muchas gracias, saludos para todos y nos despedimos con la consigna de que los pedregales no se venden, ¡Se aman y se defienden! En estas manos de aire, de aire, yeah, 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 ah, 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 invadiendo, por los muertes y valles cayendo, por discriminación va montiendo, como sigues de pie a ti, tanto a la vida, si te fallece la mujer. En estas guerrera de la vida, ¡ja, ja, ja! En esta guerrera de la vida, ja, 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 Acallada todavía antes, duro y determinada, tarde está creciendo en sus temas, en salida y versus sola, aunque es sola, mirando el cielo bastante bien o atendido que se busca. Y realizando formas, convirtiendo consecuencias sin perfectas zonas, en vida, vas camino, estim계ando tu destino, vas teniendo al tiempo vivo, ja, ja. Acomplada a los momentos que cayeron en tu cacho Va sonriendo, solo sabiendo que la distancia No necesita del calor que pulmió su exuberancia Y va viendo por los montes y valles cayendo Por discriminación va moviendo Como tiene que ser habitando a la vida La vida de la valla es la mujer Estas guerreras de la vida, ja, ja Estas guerreras de la vida Toda esa pinche depresión esa que dices que no existe Llena de castración contra mi esencia femenina Me niegas mis derechos y vidas obligaciones Te quieres el ganador en tu juego de pretensiones Macho prepotente, ignoras lo que te aqueja Quieres saber que quiero y necesito en tu contexto Falso todo eso, me tomas por un objeto Cansada estamos ya de vivir en tu sistema Esa misma idea se repite a cada encante En nuestra cultura con la relación a las religiones Es el lenguaje, la moda, ja Y todas esas cosas que dan cuerpo a ese ser Hermano, hermana, cambiemos de esa estructura Vamos creando ya una nueva cultura En nuestra guardia seamos creando otras relaciones Sin el patriarcado respetando la igualdad Contra la injusticia organizando la unidad Sin más violencia para mi hermano y hermana Luchemos contra eso que nos quiere callar y acabar Y mariendo por los montes y valles cayendo Por discriminación vamos viendo Como sigues de pie atisando a la vida sin desfallecer Esta es la mujer, esta es la mujer, esta es la mujer, la mujer, la mujer Y esta es la mujer, esta es la mujer, esta es la mujer La mujer, esta es la divina belleza y inteligencia que combina Luz de luna, que herencia, apertura, locura Para tus miedos, para tu enfermedad la cura Vienes a procurar, cuidando de tus hijos y nietos Venciendo retos, un ciclo de difamación, de apuntos, de discriminación y de suceso Vas caminando firme, a traicionar la tierra y venderla Tras verte sola en la carrera Tu mente quiere convencerte de satisfacciones pasajeras Tras la derrota, te recupera Estás despierta, vas caminando a paso firme y alerta Alerta, alerta La sociedad quiere venderla Alerta, alerta Alerta, alerta Porque el mundo está a la venta Alerta, yeah El mundo no está a la venta Ni las mujeres tampoco estamos a la venta Yeah, 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 yeah